...con cartel de alquiler, que han cerrado los últimos días, ya por ejemplo, nos mudamos a la vuelta, en el video 156, tal vez buscando un alquiler más económico, ¿no? Seguramente. Bueno, la progresión se repite. Vamos a intentar explicar este fenómeno, porque recién con Germán López Palazzo, que reforzó con bienes, que está aquí con nosotros, vamos a estar hablando, porque me decía, deben sumarse a cualquiera de los alimentos, de la crisis, obviamente, del aumento de los alquileres, del aumento de los productos, otras variables, y seguramente, en plan Guarán, en esta situación, por ejemplo, en la avenida Santa Fe, con locales vacíos, locales cerrados, tal vez siga creciendo en el tiempo. ¿Mos minutos te lo contamos? Muy bien, perfecto. Actualmente, para San Ángel, ¿a qué número más vendería? Todavía no lo tenemos. A ver, es un tema polémico, desde el GAMOS, desde hace años, es un tema que hemos explicado en unos momentos, de hecho, es igual a justicia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene que decir que causas con respecto a esto, y ya tuvieron los juzgados que demandaron fallos favorables por parte de una instancia de la Cámara Federal y de la Seguridad Social. La cuestión es, a ver, hagamos un poco de historia, ha sido desde el 2016, cuando se realizan modificaciones a todo este tema, del impuesto a las ganancias, comienza a recibir un mínimo no imponible especial para los juzgados y pensionados, a pesar de que se aplicó, de hecho, en los años 2017 y 2018. Entonces, los juzgados y pensionados del año 2017 tienen un mínimo no imponible especial al resto de los trabajadores. ¿Cuál es este mínimo no imponible especial? Seis haberes mínimos mínimos. Vamos a hablar de hoy. Hoy, el haber mínimo, que la Corte está en 9.309 pesos. Bueno, este juzgado, pensionado, diputa, aquel que se excede de los seis haberes mínimos. Estamos hablando de 55.854 pesos. Este es el mínimo no imponible especial para los juzgados. Ahora, ¿por qué van a pagar a partir del año 2019 más juzgados ganancias? Porque si el mínimo no imponible especial sigue siendo el mismo que se va a reajustar por matrimonial, lo que cambia es la máxima que se va a traer. Esa cantidad. Si en la suma se pasa el límite, comienza a ajustarlo. Lo que significa que esta forma nueva de cálculo, es la fórmula que va a ver, es la forma de calcular a partir del año 2019, va a tener, por supuesto, avanzada a los juzgados. ¿De producción? ¿De producción? Es lo que se cobra después de los juzgados. ¿Sí? Ok, está bruto. Exactamente. A ver, tenga... ¿Lo que se cobra después de los juzgados? No, no, no. ¿Le puede poner? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, en realidad, por los mismos pasados que sabemos, no tengo información que sigue la excepción. La única publicación que hay en 2019 es esta de la forma de calcular para los que ya, de alguna manera, sí están alcanzados. Así que lo importante es que, porque a lo que llegamos, es de vuelta a la publicidad, los juzgados, los juzgados, los juzgados, los juzgados, deben compilarse, han calciado, ya pagaron el gasto, las juzgadas, y los juzgados, tienen que seguir pagando este impuesto, el tiempo de calcularlo, porque la justicia de la Corte de la Nación va a tener en el año 2019, la última parte. Muy bien, Clara. Perfecto. Es un poquito de lo que estamos viendo minutos decisivos para saber si los jugadores de colores o de total, porque el psicólogo tiene de hecho. ¿Por qué? Porque para este periodo, no se muestra en la de, en el periodo ya se muestra en los resultados, no se muestra en la de ayer a los futbolistas. ¿No entienden? ¿No entienden? ¿No solo van a tener que ayudar el partido del Estado de Constitución? La recuperación es el otro. La recuperación es el otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!